Películas de mujeres con grandes roles y con grandes performances. Como dicen, White Girl con un papelazo que se faja Morgan Saylor, la niña de Homeland. Es impresionante, fuerte, pero impresionante. La novia basada en bodas de sangre, increíble. Una historia desgarradora, fuerte, emocional. Está Lady in a Van con Maggie Smith. La van a reconocer inmediatamente, esta actriz grandiosa británica. Ay, carajo, ¿cuál otro? ¿cuál otro? ¿cuál otro? Voy a recomendar. My name is Emily, también una actuación, película intensa, muy bonita. Ah, y la de nuestra fiesta de apertura, Junction 48 con Samar Gupti, una actriz joven israelita sensacional que está ganándose aplausos en todo el mundo. Muchas gracias. Gracias.